Y vamos con otra partida, Sweet Home, mi juego favorito de NES Y bueno, digo otra partida porque, bueno, ya traje un hace bastante tiempo Pero era un parche que estaba en inglés, recordemos que es un juego que solo salió en Japón Y por lo tanto, pues únicamente estaba japonés, hubo un parche, o hay varios parches en inglés Pero también existe otro, que creo que es del 2017, que está en castellano Entonces, bueno, es el que vamos a jugar ahora Sin más, os dejo con el gameplay, espero que os guste Cualquier cosa me la dejáis aquí en comentarios Suscribíos al canal si no lo habéis hecho Y nos vemos en siguientes vídeos, que vaya bien ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!